Música Bendiciones, Melanie Roca les acompaña una vez más en nuestra cabina FM Radio Show Sean todos bienvenidos y gracias por su sintonía Hoy tenemos en nuestra cabina nos visita un ex pelotero de Grandes Ligas Un icono del Licey señores que dio mucha agua a beber a nuestra fanaticada Así que hoy tenemos nada más y nada menos que a Yorkie Pérez Quien nos va a hablar de los proyectos en los que se encuentra ahora mismo Al Junto del Comisionado de Béisbol, bienvenido Buenos días, buenos días Mira, me va a dejar la mano así Buenos días, buenos días, bueno, ustedes me han dado una sorpresa demasiado grande señores FMC Radio Show Y eso que cuando fueron a mi casa, la última vez que me entrevistaron Ustedes no tenían todo esto, señores, la cama está buena Trabajo Mucho trabajo, mucho trabajo y mucho empeño para hacer las cosas bien Eso es bueno Así es, ¿cómo lo has pasado, York, en estos días? Bueno, estoy bien, bien contento, gozando de la gracia de Dios Estuve un poco maloso del COVID, pero ya di negativo Y estoy en proceso para vacunarme, hay que vacunarse Esto es una realidad, señores Yo siempre he dicho que hay que entrarle a las cosas malas, hay que entrarles rápido Así es, para que salgamos de ella Tenemos que salir de esta pandemia Así es, que ha afectado de una manera u otra todo lo que hacemos a diario Sí, sí, yo me vi en una situación muy jodona Retirado de mis hijos, retirado de mi papá No podía verlo en mi propia casa y eso me causó mucho trauma Pero ya estamos en camino Qué bueno, qué bueno Esa es una parte psicológica que hay que trabajar ya en la comunidad completa Porque cuando nos vemos afectados de este virus El alejamiento, el distanciamiento social con tu misma familia A veces eso desespera y hace que la enfermedad se prolonga un poquito más Es que el virus le da diferente a cada persona A mí me dio un virus muy malo Estuve en las noches, a las 3 de la mañana Se me trancaba la garganta Los dolores, uno frío tremendo Y eso, y que nadie puede entrar Nadie puede entrar a esa habitación La única que estaba ahora conmigo era mi esposa Y era que, nos estábamos medicando los dos Medicando los dos ahí La comida hay que dejársela uno en la puerta Y eso es muy traumante Eso me causó Pero por eso mismo estoy diciendo que se vacunen Que eso es una realidad Eso no es un relajo Vamos a dejarnos de teteo Vamos a dejarnos y vamos a ponernos para esto Porque hay que salir Ya tenemos que pasar diciembre Fuera de pandemia De una manera totalmente diferente Así es que Yorky, cuéntame de tu familia Tus hijos, cómo la han pasado Con todo esto Supimos que tu hijo recibió una firma Cómo le ha caído eso a ustedes Bueno La gracia de Dios es de Dios Primero Y Dios tiene muchas cosas buenas Para todo aquel que se esfuerza Mi hijo se esforzó mucho Está ahora mismo en la Academia de Colorado Rock Y le doy muchas gracias A los SCAO, a todo el mundo Que hizo lo posible esa firma Y sabemos que la educación Entra por la casa Así es Y yo creo que él va A lograr sus sueños Con Dios delante No todo el mundo llega En Grandes Ligas De 100 llega a 1 Yo creo que Dios Le va a bendecir Que el CS1 O CS2 CS3 Yo le doy igual que ese La familia de nosotros Está muy contenta Muy contenta Todos estamos luchando Estamos luchando en conjunto Para que él esté tranquilo Para que él sepa Que estamos con él Vamos a estar con él Pase lo que pase Qué bueno Y ya tú vienes de la experiencia Porque tú jugaste Grandes Ligas Ya tú sabes lo que se vive Y ya tú tienes la manera De poderle comunicar a él Las cosas que debe de hacer Y las que no Para que le vaya bien Claro, claro Eso es un proceso Esto es un proceso Señores Que usted no se imagina La gente además Ven los carros Además ven los Los lujos Las cosas materiales Y eso no es así Señores Esto ha sido un proceso De mucho De mucho trabajo De muchas cosas Muchos Pasan muchos Dolores de cabeza Porque esos muchachos Son jóvenes Se ven con una cantidad De dinero Uno tiene que cuidarle El dinero A los peloteros A esos muchachitos Tiene uno que decirle Mira, esto es lo que tú Vas a pasar más Yo que yo pasé ese proceso No el mismo proceso Pero estuve ahí Y le digo a él Esto es lo que te va a pasar Cuando tú entres a Colorado Tú vas a conocer personas Y lo más peligroso Que la gente no lo sabe Es cuando ellos están Él está trancado ahora mismo Nosotros no vamos a ver A Jordi hasta agosto Por ahí Hasta agosto Cuando salen de ahí Es que ellos salen rudos Salen locos Se quieren comer la goma Se quieren comer los guías Y ahí es que hay que trabajar con él Decirle No es lo mismo Ni es igual Ya tú vas a salir ya Ya tú eres una persona pública Tú tienes que tratar de Coger ese guía con control Gracias a Dios Que él me tiene a mí ahí Yo no me le despego Yo le digo que yo Lo voy a ayudar a él Yo no lo puedo enseñar a volar Así es Él va a tener que coger Mismo su vuelo Y cuando yo pueda Llevarle un kit de combustible Allá arriba Si yo puedo Yo se lo llevo Así es Así es Tú has tocado un punto muy importante Y es la falta de conciencia Que tiene la juventud ahora mismo Pero qué bueno que tu hijo Te tiene a ti como modelo Y eso es un mensaje Que nosotros vivimos Bombardeando a los padres De que no es simplemente una firma Que después de la firma Vienen muchas cosas más Que son más importantes Como por ejemplo El cuidar a ese pelotero Para que pueda llegar a Grandes Ligas Y pueda realizar su sueño Bueno lo de nosotros Fue un Un transcurso Muy La familia Nosotros nos unimos Nos unimos Y le hicimos Lo que él se merecía Le hicimos un recibimiento Muy bueno El día que filmamos Fuimos a la casa Compartimos en familia Al otro día Todo el mundo está igual Todo el mundo tiene su trabajo Todo el mundo sigue Su trabajo No estamos esperando nada Ni nada de eso De él Lo que queremos Protegerle Es su bienestar Porque si él no llega A Grandes Ligas Que sigue estudiando Y tenga algo Siempre hay que pensar En esos muchachos Porque es una frustración Muy grande Cuando tú firmas Por un poco de dinero O sea mucho dinero Que cuando tú te ves Te ves sin nada Y eso es una ayuda mutua Eso tiene que ser Ayuda del padre Ayuda de la madre Ayuda de la abuela Del abuelo De los hermanos Todo el mundo Nosotros estamos unidos Y estamos con él Todo el tiempo Yo lo llamo Y le digo Estamos contigo Aunque no estemos presentes Contigo ahí En entrenamiento Pero estamos contigo Así es Pasar trabajo Teniendo dinero Por falta de conocimiento Wow Eso es Yo mismo Yo mismo Pasé trabajo Pero yo creo Que la falta de ayuda No teniendo la misma ayuda Que tenemos ahora Tenemos gente en el banco Que te dicen Ah esto así A esto así A esto así Nosotros no tuvimos Ninguna ayuda En aquel tiempo Era jugar beibol Dame los cuartos Que yo los gato Y eso fue Eso fue una A mí me hizo mucha falta Eso Yo no vi mucho dinero En grandes ligas Pero en ese tiempo Era algo Y yo cogía el dinero En el festivo Y yo agarraba Y lo metía en un sobre Y yo lo regalaba Porque yo nunca Le tuve mucho amor Al dinero De verdad Que yo quería Estar en grandes ligas Ni vehículos Mi primer vehículo Lo compré yo Cuando yo estaba Allá en grandes ligas Tenía como dos años Tres años En grandes ligas Wow Diferente a esta generación De ahora A medida Me compran un vehículo Así es Yorky Tú pasaste una situación Por falta de conocimiento Por falta de conocimiento El mismo tema Que tenemos Tú estabas pasando Hasta hambre Según tengo la información Tú teniendo dinero Pero no lo sabías ¿Cómo ¿Cómo tú descubres? ¿Cómo tú descubres Que tú tienes Ese dinero guardado? ¿Quién es la persona Que te da la información? ¿La misma desesperación Que tú estabas pasando? ¿Fue la que te hizo investigar? ¿O cómo fue que llegó Esa información? No solamente toca a fondo El que usa droga Toca a fondo El que no tiene dinero Así es El que no tiene conocimiento De cómo son las finanzas En los Estados Unidos Y Yo Me acuerdo Como ahora que agarré Y me fui a donde Stanley Javier Y le planteé La esposa de Stanley Javier Genoveva Me dijo a mí Vamos a tratar de ayudarte Yorky Hasta que tú llegues A tu pensión Yo dije Bueno, está bien Pero cuando llegué Ande Stanley Javier Y Stanley Javier Me sentó una silla Vamos a averiguar esto Porque tú jugaste Muchos años Grande Liga Tú tienes que tener algo Por ahí Cuando comenzamos Y se metió en la computadora Yo tenía un dinero Muy rendido Tenía casi ciento y pico De miles De dólares Y me dijo Yorky Pero tú Tú estás bien Tú tienes aquí un dinero Y ese mismo día Hicimos todos Los trámites Le dijeron Bueno, le vamos a quitar Un 30% Pero ese dinero viene De que La Maya Levy Ball Cuida mucho al pelotero Es para que el pelotero No se deja cuidar Si a ti te dicen No use una cosa No la use No trate de ser Más inteligente Que el otro Los americanos No se quedan Con nada de nadie Nada de nadie Yo tengo experiencia En eso Tengo experiencia En eso Y cuando ellos Me dijeron eso Yo dije No, yo Yo De ahora Para en adelante Yo me voy a Poner para lo mío Voy a cuidarme más En forma personal Y voy a pedir más Más consejos Yo espero Que todos los peloteros Oigan bien En esta entrevista Uno tiene que pedir consejos Uno se cree que uno Se va a comer la calle La calle sigue ahí Así es La calle sigue ahí La misma discoteca Que yo iba antes Y gastaba miles y miles De pesos Siguen ahí todavía Yo no voy Pero siguen ahí todavía Y los miles de pesos Nadie te lo va a regresar Nadie me lo va a regresar Aquel que yo le di dinero Bye bye Así es Así es Cuando tú hablas Que pasaste trabajo Que tocaste fondo ¿Cuál fue esa situación? Tocar fondo Tocar fondo Es algo Cuando tú te ves sin nada Tú sabiendo Que algo hay Algo hay Te dicen Faltan cinco años Para tu pensión No hay pelotero En esta vida Que se dé el gusto De estar mal Si jugó Grandes Ligas Al menos que no te metió En vicio Y que no sepa Lo que tiene Yo no creo En esa entrevista En muchas entrevistas Que le hacen A un pelotero Que esté en droga Y que yo no tengo Nada que yo gaste En mi cuarto Usted lo gato en droga Y asuma Sus responsabilidades Exacto ¿Cuál es el trabajo Tú pasaste así? Así que está marcado Yo no pasé Tanto trabajo Pero yo vengo De una familia larga Tengo ocho hijos Yo malgate Mucho dinero En el medio Mucho dinero En el medio Yo nunca tenía Ninguna clase De vicio Yo nunca he usado Cigarrillos No nunca Yo si tomaba Pero no tomaba Para yo gastar Miles y miles De pesos ¿Entiendes? Yo nunca me consideré Una persona tacaña No había una persona Que me tocara La puerta Que yo no le diera Y ahí fue Mi primer Error El yo darle dinero A todo el mundo Hay que tener Un control Balance Hay que tener Un control Yo digo Ahora mismo Yo no presto A mí el que me pide Cuánto prestado Yo le digo ¿Cuánto tú quieres Prestar? No me prestame Dos mil pesos Y le digo Yo te voy a regalar A mil Y busquelo Mil pesos Ya no tenemos No vamos a tener Problemas Exactamente Así es Tu familia Ha sido bendecida De una manera U otra Porque tienes Un hijo Que ya Está jugando Béisbol Tienes tu familia Ya Tienes tus dos hijos Tengo El que filmaron Ahora Tengo otro Que filmó No tuvo la suerte De De seguir adelante Y Pero siguió estudiando Gracias a Dios está estudiando Está terminando su carrera Gracias a Dios Y eso fue Muy confortable Para mí Y para él Y para su familia Y es lo que tú dices No todos van a llegar A grandes ligas No todo el mundo va a llegar Ni siquiera a ligas menores Muchos se quedan en verano En verano Que eso sí es duro Pero qué bueno Saber que tu familia Después de pasar Situaciones Económicas Por falta de conocimiento Como tú dices Tan estable Vemos ahora Que tú estás participando Con el equipo Del comisionado De béisbol Pequeñas ligas Eso viene El señor presidente De la república El señor Luis Sabina Del Nombró Por decreto A Kilvio Vera Comisionado De béisbol De pequeñas ligas Kilvio Un hombre muy afanoso No es de 10 horas Que Kilvio está afanando Con los muchachitos Y haciendo ayuda A las comunidades De la caoba Yo le doy mucho seguimiento Y he estado trabajando Con él conjuntamente Hace muchos años Pero Este es un proyecto Que nosotros No lo hemos cogido Para nosotros Como marca país Hemos hecho muchas cosas No tenemos presupuesto No tenemos Nada Todavía no No hemos No hemos llegado A la presidencia Con todos estos problemas De la pandemia Ok Pero estamos haciendo Un trabajo Estamos rastreando El país entero Para saber Cuantos niños Hay en cada liga Que se necesita Como podemos ayudarlos Ya Kilvio Ha contratado Ha hecho muchos Tratos Con la onza Con los comedores Económicos Con Conani Hemos hablado Hemos tocado puertas En la malla El ibébol No ha abierto las puertas Puerto que Tenemos como 10 Directivos Que están Después de Kilvio Y nosotros Hemos tratado De escoger Las mejores personas Para asumir ese error Que bueno ¿Cuáles son los planes Que tiene El comisionado Ahora mismo Con la liga De pequeñas ligas Bueno Los planes de Kilvio Son enormes Kilvio no duerme Kilvio no duerme Kilvio a las 4 y media A las 5 de la mañana Que Dios lo bendiga Tenemos a Miguel Batista Y los planes de nosotros Tenemos muchas personas Que estamos trabajando En conjunto Nos reunimos dos veces A la semana En la oficina Para saber Cómo podemos Ahora mismo estamos Llenando unos formularios Para saber Cuántos años Usted tiene De qué liga Tú vas Nosotros tenemos un mapa En la oficina De nosotros Nosotros queremos saber Cuántas ligas Hay en Jaina Cuántas ligas Hay en San Cristóbal Cuántas ligas Hay en Santiago Cuántas ligas Hay en los diferentes sitios Cosas que cuando Esos niños Tengan un torneo Y nos llamen Y nos llamen A nosotros Tenemos un torneo En este sitio Que no pase Lo que ha pasado En el transcurso De los años Que la comida Esté ahí Que el desayuno Esté ahí Que el alojamiento Esté ahí Que los niños No duerman En el piso Como pasó En San Francisco De Macorís Que los niños Están durmiendo En el piso Eso es lo que nosotros Queremos Nosotros vivimos Yo jugué Pequeñas ligas Miguel Batista Jugó Pequeñas ligas Tenemos Apunga Tenemos tres abogados Dentro de esa comisión Que tenemos Y estamos trabajando Muy afable Muy afable Con el corazón Y eso es lo bueno Que nosotros estamos tratando De darle A la niñez Lo que Nosotros no pudimos darle A nosotros Nos dieron eso Si ustedes no recibieron Eso lamentablemente Yo tengo mis hijos también A mí no me gustaría Que nadie Maltrata a mis hijos Estamos tratando De concientizar A los papás Que no pueden ponerle Sus hijos En manos De cualquier persona ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa Yo no me gustaría Que ningún Que ningún Deprendido Venga y le hable mal A mis hijos Que le hable mal Pero que le hable De una forma Correcta Que no le ponga La mano a los niños Que eso es malo Eso es lo que nosotros Queremos hacer Que si A mí me dicen Hay algún entrenador En San Cristóbal Tenemos que saber Quién es entrenador Si no ha tenido Asunto directivo Si no le ha puesto La mano a ninguna Muchachita Ningún muchachito Estamos tratando Y estamos trabajando Con Conani Directamente con eso Wow Es un plan Muy interesante Porque eso es Para cuidar La niñez En todo el sentido De la palabra Claro Hay que cuidar La niñez Y eso es lo que El presidente De la república Ha tratado Digo mi hijo Y yo trato Y yo trato Lo posible De complacerlo Pero Lo trato Suave Exacto Porque un día De esto Me dice Él me dijo A mí anoche Me dijo Papi yo no voy Para el play anoche Que te cansas Mañana que te cansas Yo le dije Ya se me está cansando No quiero saturarlo Mucho No y es la edad Son 7 años ¿Cuál es el staff Que conforma Lo que es La liga De usted El comisionado Bueno Nosotros tenemos un grupo De verdad Tenemos un grupo Y hacemos reuniones Tenemos a Miguel Batista Como vicepresidente Tenemos a Kilvio Vera Que es el comisionado Miguel Batista Presidente Yo tengo el nombramiento Como tesorero Tenemos a Punga Un hombre muy reconocido En el área Santo Domingo Este Que es el secretario Y es el que se encarga De todas las ligas Tenemos a Fafo Tenemos un empresario Ahí que son Que se encargan De la logística Y todo eso Tenemos también Aquilino Que trabaja Para un periódico Creo que Litín Diario Que es el que nos encarga De decirnos las cosas Como van Nosotros Todos lo hacemos No solamente Kilvio Tenemos un plan Y siempre nos reunimos Y Kilvio Como comisionado Nos llama Voy a hacer esto Vamos a hacer esto Cuando ya la oficina Están estabilizadas Vamos a hacer esta actividad Vamos a hacer esto Todo el mundo Está en conjunto Trabajando en esto Y no nos vamos a dar Y no nos vamos a dar por vencidos Esto no es un sueño Esto no es No ha costado mucho Cuando vamos a las reuniones Que vamos a las reuniones De las ligas No, que nos han engañado Muchas veces Le dije Pero la gente que ha venido aquí No son de béisbol La gente que ha venido aquí Son políticos Que vienen aquí Y prometen cosas Que no van a cumplir Nosotros jugamos béisbol Queremos ayudar Y sabemos Que es rumbo Va a tener El comisionado de béisbol Para la niñez Ustedes Tú me tocabas un punto Que ustedes Kilio ha sido nombrado Por decreto Pero ustedes todavía No tienen un presupuesto ¿Cómo ustedes están Sustentando Todo ese proyecto Que ustedes están haciendo Ahora mismo? Bueno En forma jocosa Nosotros le preguntamos A Kilio Kilio es un hombre Que tiene mucha idea Kilio ha cogido Sus instalaciones Para hacer las oficinas Kilio Todo el mundo Ha tratado de Poner un granito A mí me tocó Me tocó Llevar Un Microwave Y la cafetera Del café A fulanito Le tocó llevar Dos computadoras De nosotros mismos Miguel Batista Le tocó llevar Esto Eso es lo que Estamos haciendo Eso es lo que Estamos haciendo Nadie no ha Llamado Kilio Una persona Que tiene mucha Visualidad En lo que Él quiere Y estamos Sin presupuesto Y eso es una cosa Que nosotros vamos a llevar Esto Bien llevado Que la gente No piense Que nosotros Lo que estamos buscando Es dinero Del gobierno Ahora mismo El gobierno Está saturado De problemas Con esta pandemia Y nosotros Queremos llevar Esto Una alegría A los niños Que se sepa Que no estamos buscando Muchas cosas Nosotros hemos tocado La magia y la ibebol Muchos diputados Se nos han acercado Para darnos ayuda Para útiles deportivos Y nosotros queremos Y nosotros queremos Que eso útil Y deportivo Lleguen a quien Tenga que llegar Pero queremos Estar En el área Que nosotros Sepamos Quienes son los niños Que le va a llegar Esa ayuda Eso no vaya Porque aquí Han mandado mucha ayuda Entonces la ayuda Que han llegado A este país Y tú lo ves Que lo están vendiendo Se desvían Se desvían No, lo venden Porque tú lo ves Yo digo Este país Son de grandes ligas Pero ¿Por qué usted lo tiene? Gente vendiendo Cajas y cajas De pelotas Eso es lo que nosotros queremos Que eso llegue A las pequeñas ligas Que eso nos llegue A otro nivel Que llegue Donde tiene que llegar Donde tiene que llegar Eso es lo que estamos Nosotros logrando Qué bueno Yorkis Me alegro mucho De que este proyecto Este marchando Así aún sin presupuesto Eso Da a entender Que realmente El staff Que está ahora mismo Representando La liga comisionado De las pequeñas ligas No está detrás De lo monetario Porque ustedes Están desprendiendo De lo que ustedes Tienen ahora mismo Para poder Hacer ese proyecto Y que se cumpla Que se lleve a cabo Y que los niños Vean materializado Lo que ustedes Le están ofreciendo Nosotros En fuerzas En forma jocosa Cuando nos reunimos Yo le digo Kilio Tú estás gastando Los chelitos De tus hijos Y la esposa De Kilio Cookie Un saludo Muy especial Para ella Una señora Muy afable Apoyadora De su esposo Como tiene que ser Le dice Mira Ya tú estás gastando Los chelitos De los muchachos Pero Kilio Es cabeza dura Kilio sigue Para adelante Kilio cuando Se coge Con algo Él lo logra Porque yo conozco Kilio muy bien Y sé lo afable Que con toda la niñez Que bueno Que bueno Eso es Sumamente importante Ahí se nota La calidad Del trabajo Y el empeño Que le están poniendo Nos alegramos mucho Y de verdad Y agradecemos Tu participación El día de hoy En nuestra cabina Y así hablar De los proyectos Que tiene Junto a Kilio Junto a Miguel Batista Junto a todo El staff De la comisión De béisbol De las ligas Pequeñas Para mí Para mí Es un honor Que ustedes Me hayan traído A esta cabina Esta cabina Está bien 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 jocosa Porque yo vengo Yo pensé que era un cafecito Que no iban a beber Esto está de grandes ligas Le ahorro a todos los peloteros De grandes ligas Que Que le den un pin Una visita A esta cabina Esto está bien chulo Bien Bien agradable Una cosa de grandes ligas Gracias 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 de verdad Que si Yorkie Gracias a ti Por siempre Compartir con nosotros Y siempre estar a la disposición Gracias a ustedes Por invitarme Muchas gracias A todos ustedes Muchas bendiciones Recuerde Seguir nuestra página En YouTube Asimismo FMC Radio Show Nuestra página De Instagram Y Facebook También estamos Realizando Otro proyecto Que más adelante Estaremos dando La información A todos ustedes Que han formato Parte De que nosotros Estemos aquí Agradecida Eternamente De cada uno De ustedes De su comentario De sus likes De todo el apoyo Que nos han dado Muchas bendiciones Para ustedes Pueden seguirme Asimismo En Instagram Merari Roque Y asimismo Nos despedimos Dándole Todas las bendiciones De parte de Dios Y agradecida Hasta una próxima De la próxima De la próxima Gracias.